Nostalgia Nostalgia la que muerde, la que aflora En cada melodía, a cada hora Nostalgia que se cuela, por debajo de mis mantas Nostalgia que huele a ti Nostalgia que a veces se hace sonrisa Y de pronto se transforma en una lágrima Nostalgia de haberte sentido mío Y ahora no estés aquí Nostalgia tengo de ti, de ti Nostalgia desde aquel día Que me dijiste adiós, adiós Adiós, adiós vida mía Nostalgia porque tu adiós Me supo siempre un te quiero Me supo nunca jamás, jamás Jamás te voy a olvidar Nostalgia, la que duele a bocetada La que sabe a incertidumbre Y se hace un nudo en la garganta Nostalgia de tu boca es la mía De tu cuerpo con ganas de amor por mí Nostalgia tengo de ti Nostalgia desde aquel día Que me dijiste adiós, adiós, adiós Adiós, adiós vida mía Nostalgia porque tu adiós Me supo siempre un te quiero Me supo nunca jamás, jamás Jamás te voy a olvidar Nostalgia tengo de ti, de ti Nostalgia desde aquel día Nostalgia desde aquel día Que me dijiste adiós, adiós Adiós, adiós vida mía Nostalgia porque tu adiós Me supo siempre un te quiero Me supo nunca jamás, jamás Jamás te voy a olvidar Nostalgia desde aquel día Nostalgia desde aquel día Nostalgia desde aquel día Nostalgia desde aquel día